Bueno, en muchas ocasiones el no poder conciliar el sueño se debe a la pesadez causada por la ingesta de algunos alimentos que no permiten que el cuerpo haga un buen proceso de digestión y por lo tanto no permiten el descanso necesario para dar comienzo a un nuevo día. La salud está relacionada directamente con la dieta diaria, por tanto es necesario saber qué se consume y en qué cantidades para evitar los daños en el organismo. Son muchos los alimentos nutritivos y necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, se debe regular su consumo según los horarios determinados, pues aunque los alimentos sean saludables, la actividad digestiva no es la misma en todo momento, por lo cual se debe prestar especial atención a qué se puede comer y a qué no a ciertas horas. Entonces a continuación les voy a dejar una lista con aquellos alimentos que se deben evitar para no aumentar de peso y poder conciliar el sueño fácilmente. Primero, nada de pasta. En cualquiera de sus presentaciones debe evitarse en las horas nocturnas, pues su contenido se convierte en grasa después de la digestión, generando pesadez y aumento en los niveles de azúcar en la sangre, por lo cual produce insomnio y evita el buen descanso. El cereal no tan ligero. Erróneamente se considera el cereal como una cena ligera. Sin embargo, lo que no se considera es que los cereales son ricos en azúcar y que un exceso de este alimento por la noche no permite conciliar un sueño profundo. Lo más recomendable, si se quiere tener el cereal como cena, es consumir aquellos que contienen fibra y no poseen altos niveles de azúcar. Además, se les puede agregar fruta. Cero ajo y cero picante. Estos condimentos ocasionan acidez estomacal y reflujo, impidiendo una buena digestión y descanso. El chocolate te quita el sueño. El chocolate evita la conciliación del sueño, ya que contiene ingredientes que mejoran el ánimo y llena de energía el cuerpo, estimulando la actividad y reduciendo la exigencia de descanso. Así que cero chocolate en las noches. Helado igual a grasa. El helado consumido en la noche se convierte en grasa, aportando al incremento de peso. Además, por su composición de azúcar y leche, pues no te va a permitir una buena digestión. Nada de helado por la noche. No a las carnes rojas. Las carnes rojas están cargadas de proteínas y grasas, lo cual dificulta la digestión. Además, este alimento, al ser consumido por la noche, pues puede ocasionar molestias estomacales como espasmos, retorcijones e incluso calambres que no te van a permitir un descanso óptimo. Finalmente, lo más recomendable es evitar aquellos alimentos que contengan azúcar, proteínas y grasa y cenar al menos dos horas antes de irse a dormir. Asimismo, en las noches el cuerpo no requiere alimentos en abundancia, debido a que se encuentra en estado de reposo, por lo cual no necesita energía almacenada para ninguna actividad. Entonces, estos son los alimentos que no te van a dejar dormir tranquilamente. Si sigues estos prácticos consejos, pues vas a poder dormir muchísimo mejor. Si te gustó el video, no olvides hacer clic en me gusta y compartirlo también en tus redes sociales con tus amigos y familiares. Además, no olvides suscribirte a este canal canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!